el venezolano tiene que madurar comprendiendo la realidad de cómo llegó aquí porque si no simplemente se envuelve de nuevo en estupidez y viene y abraza al caos el venezolano tiene que madurar para poder comprender que el mañana tiene que ser construido y construido en todos los sentidos porque y construido bien porque si hay algo que nosotros tenemos no sólo es lo que usted siempre ha enseñado de las capacidades que tiene venezuela para poder recuperarse frente a esto teniendo en cuenta de la resto de las realidades latinoamericanas sino que hay otra cosa que es fundamental que es la oportunidad en venezuela está todo por ser absolutamente todo por ser y para más ahora tenemos un punto adicional si nosotros identificamos bien lo que significa socialismo el crimen si nosotros aprendemos a entender cómo fue la sociedad manipulada durante todos estos años tendremos una verdadera vacuna hoy que estábamos hablando esta semana el presidente bolsonaro decía contra el socialismo no hay vacuna y ciertamente contra el socialismo no hay vacuna el socialismo va envileciendo y introduciendo una sociedad a niveles realmente increíbles el asunto es que como sociedad si nosotros entendemos hoy esta gran cantidad de anticuerpos que tiene el socialismo este virus tan increíble nosotros podremos establecer una verdadera vacuna social frente a los puntos específicos y vamos a irlos neutralizando si se hace lo correcto lo correcto va a ser doloroso si quien crea que nosotros podemos citar este caos que estamos viviendo hoy este 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 asunto de dentro de un marco del juego democrático no es más que un mes y ahora vamos al otro punto que es bueno también seguirlo señalando a la estructura internacional que si bien está poniendo un punto claro con respecto al gran problema que existe en venezuela sigue sin quiere se empeña en desligar el proceso ideológico de lo que vive venezuela es un proceso ideológico es una crisis humanitaria y cuando usted atiende la crisis humanitaria la crisis humanitaria permanece porque si no tiene el proceso ideológico que está causando la crisis humanitaria simplemente va a atender el caos seguirá igual si no entendemos la necesidad de extraer el socialismo para darle la oportunidad venezuela de sanar la crisis humanitaria y poder darle avance a la construcción de lo correcto simplemente no hay espacio para la venezuela del mundo por eso es que es muy importante la definición clara de dónde está el problema venezolano cuando se entiende se comprende que gobierno y oposición lo hicieron posible de la mano lo hicieron de manera sincronizada que cada uno de los eventos electorales que han habido los 26 eventos electorales en las dos décadas del proceso chavista fueron organizados y hechos de la mano para la destrucción de venezuela de manera democrática que cada una de estas operaciones internacionales que han ido ejecutando los voceros de la supuesta oposición venezolana no han hecho otra cosa que lavarle la cara a la estructura impuesta hoy en el gobierno y hoy están consiguiendo la pronta minimización de las sanciones gracias a ese mismo proceso internacional que está organizando esa oposición venezolana que esa oposición venezolana es absoluta responsabilidad de la opositor del pueblo opositor general venezolano que envuelto en la fantasía y queriendo mentirse una y otra vez y ha otorgado su voz y representación a través del voto o simplemente de manera mal loca aplaudiéndolos en el medio de la calle en una avenida entonces la gracia de toda esta realidad viene en ese proceso de madurez para enfrentar la realidad y si ese proceso de madurez brilla en venezuela arranca en venezuela tenga la absoluta seguridad que se convierte en un gran dominó latinoamericano ese es el gran problema en cual se enfrentan todos los distintos movimientos revolucionarios que están involucrados en este proceso la revolución es una sola en el momento en que un país de verdad se alce en contra de la matriz revolucionaria ahí comienza un gran dominó ahí se acaba la huachafita en el momento que si ese país llega a ser venezuela esa imagen de la que hablamos al principio ese propulsor de una idea de un concepto se vuelve de nuevo un faro indicador de tombo a seguir para solucionar de inmediato el problema latinoamericano solucionemos el problema venezolano tú sabes que es increíble pero por eso a veces nosotros queremos ver lo que pasa en casa pero tenemos que ver lo que pasa en el barrio tenemos que ver lo que pasa en la localidad porque todos tenemos casi cuando estamos aislados creemos que somos los únicos que es la mejor manera de actuar que esto es lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos pero cuando abrimos un poquito más los ojos cuando evolucionamos como personas cuando se mira más amplio que tienen la obligación los líderes de mirar recién pueden agrandar sus países si no van a repetir lo que siempre se repitió que creen que lo más correcto o más perfecto pero si se cree que si eso no hay evolución en un país por eso es que siempre la mirada tiene que ser completa por eso es que quizá han enfocado tanto al país en el chiste de lo que de los ridículos y tanto gobierno como oposición se han esforzado en entender el problema de la alcantarilla del ambulatorio en esa política lo importante es que el político suba cerro y durante más de dos décadas no le dijeron al país nosotros tenemos un problema con irán rusia está tomando el control china es dueña de la mitad del país no eso no se hablaba del país no se hablaba de la penultación turca no se hablaba todo el mundo simplemente se reía cuando chávez enfrentó a los eeuu de una manera tan increíble como entrar al bagdad de sábamos en la gente no quiso ver ninguna de esas realidades la gente se negó a entender que eres parte de un vecindario en conflicto la gente se negó a comprender cómo la oea le servía de estructura y megáfono al proceso revolucionario al enmarcar la lucha venezolana dentro de las reglas de la democracia como mandaron todos clases de equipos para poder meternos en diálogos mentiras negociaciones absurdas para llevar de nuevo el país a un proceso electoral que brindara la estructura revolucionaria y permitiera la base latina el país tiene que comprender que ha sido víctima de ese lado es que hay que comprender que los burócratas que son la mayoría de los pueblos que tienen gobiernos grandotes lo que le interesa es pasar el tiempo y comer comer de las grandes comilonas que les pagan los empleados o sea lo que le dan un salario son los trabajadores ellos no que el estado no genera nada y están muy cómodos tienen salario de 200 mil dólares y qué sé yo entonces para ellos jugar al país es divertirse no tienen no tienen ese amor tienen la necesidad de disfrutar de lo que el país le da en ese momento por eso es realmente hablar muchas veces de un país es hablar de otros países y realmente esas millones y millones de personas cuando hablan de 65 por ciento son pobres o bajo el nivel de pobreza es que ese 65 por ciento no piensa no puede pensar tiene que buscar comida y a su vez las características de sociales de matrimonio se la van complicando por el tiempo que tienen para poder estar sin hacer nada tener hijos entonces yo no creo que en esa dirección latinoamérica pueda salir adelante y en las condiciones de coronavirus que ya hay gente que realmente se puede asegurar que ni los atienden yo tengo gente muy amiga que está acá que ni documento le dieron lo tienen en la casa y tirado nos dejaron en la puerta de la casa con la ambulancia y ni la documentación le dieron y eso es argentina así que te imaginas un país que se suponía que era el país que desarrolló las técnicas del corazón y las mismas cosas y se caen la boca y todo el mundo a quien votó a los delincuentes que les robaron y cómo vamos a pretender que decir claro que el 50 por ciento o el 60 por ciento argentino piensa no piensa y bueno pero estamos en vez de hablar de venezuela estamos hablando de argentina estamos hablando de perú estamos hablando de todos los países latinoamericanos la misma cosa es impresionante por eso es que el gran problema este fenómeno de responsabilidad que ha traído la socialdemocracia ha hecho posible que cada uno de estos instrumentos del socialismo periódico a la sociedad y es un asunto que es básico si usted está yendo en contra del progreso del individuo y su libertad lo que va a traer es un atraso colectivo por eso creo que esta conversación es importante tenerla es importante aunque no guste aunque no sea radial pero yo creo que hay que ver hay que sacudirnos un poquitito porque esto implica para nosotros bien no por afuera sí es que ese despertar es necesario y el despertar no es el despertar ven para ti ya me inició no estás perdiendo la vida perdiendo el país perdiste tu familia estás perdiendo absolutamente todo por no haber sido responsable por no haber tenido la madurez necesaria de comprender que si usted está en un proceso revolucionario no hay espacio para el juego de la democracia el despertar será la fuerza